hoy te presentamos algunos tips de cómo ayudar a tus hijos a canalizar las emociones es importante que los padres trabajen con los niños la importancia de la comunicación que aprendan a expresar sus emociones también hay que trabajar la empatía saber cómo se siente pero también cómo se está sintiendo la otra persona una de las cosas más importantes es decirles lo que no se va a permitir como por ejemplo que griten que lloren que pataleen o que monten una rabieta si el niño ve que canalizando las emociones de esa forma que es mediante un estadio emocional que tienen en público esa conducta se está viendo muy reforzada luego lo primero que tiene que hacer es eliminar ese refuerzo trabajar desde lo que en psicología llamamos extensión decirle que esta conducta no va a ser válida en absoluto y que cuando hace esto lo mismo se va a quedar hasta un ratito él solito hasta que no eliminemos esta parte positiva que puede tener la rabieta para el niño él no va a estar en condiciones de aprender a regular su emoción de otra forma a lo mejor simplemente diciendo oye es verdad que me siento mal pero ya está ya lo dejo que se pase y me pongo a hacer otra cosa